Hola gente, la verdad es que se me van acumulando las cosas, no tengo tiempo, no tengo tiempo de nada Tengo este escarabajo, este escarabajo de Playmobil, este Volkswagen VTL Special Edition Que me regaló mi mujer para allá en mi cumpleaños, en agosto Y la verdad es que no he tenido tiempo de abrirlo Y bueno, yo creo que ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento de abrir esta cosilla Vamos a ver que tal está, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House Bueno, como decía, tengo este vehículo de Playmobil, este Volkswagen VTL Special Edition desde agosto Desde el 9 de agosto que fue mi cumpleaños, la verdad es que no he tenido tiempo de abrirlo Y bueno, es una versión, aquí la estáis viendo, es la versión amarilla, es una versión especial numerada Con algunos cambios con respecto a la versión normal que pondré por aquí, pin, pin, pin Y bueno, la verdad es que aunque no hubiera sido la versión, versiones, pero una especial edition Me lo hubiera pillado igual porque es el color amarillo, es el color que me mola No es que tenga muchas cosas de Playmobil, pero así algunos vehículos clásicos y algunas cosillas así curiosas Así que me estoy pillando, entonces, bueno, mi mujer me regaló este porque sabía que me molaba Y yo creo que va a llegar el momento de abrirlo y de que lo montemos Y veamos, veamos a ver un poco como es esta Limited Edition Collectible Vamos a ver Bueno, la verdad es que he tenido que hacer algunas perquerías porque la verdad es que no quiero romper la caja No me apetece, no me apetece para nada romper la caja Y bueno, vamos a ver, vamos a ver que tiene Tiene aquí una caja con álcool Tiene aquí unos accesorios Tiene aquí otros accesorios Y tiene aquí los neumágicos Bueno, pues vamos a dejar esto donde estaba Fijaos, ahora ya puedo dejar aquí la cajita Sin haberla machacado mucho Pues aquí en esta caja de cartón viene dentro Viene dentro lo que es el chasis del vehículo Que tiene cierto peso Bueno, aquí veis un poco el chasis que hay dentro de la caja Se ve un poco, es que refleja mucho la luz Y al ser amarillo, refleja mucho a blanco Pero bueno, yo creo que se ve bien Y bueno, este es el chasis Esto es una bolsita con conventos con personajes Este es el personaje Aquí están las instrucciones Unas cositas pequeñas Unas cositas grandes Unas especies de gomichuelas Unos adhesivos Y bueno Playmobil, especial de delision Aquí vienen los cuatro Aquí vienen las cuatro versiones que hay de De Volkswagen Las especial de delito Son el amarillo y el turquesa Y las normales son el rojo Que está chulo también Y el azul A mí la verdad es que me gustaban todos Me gusta el Volkswagen Prefiero el Volkswagen amarillo A la Volkswagen azul Y bueno, aquí está un poco el instructivo Como dice Sergio de Fanatic Toys El instructivo Esto es una edición limitada Que tiene un número de serie en algún lado Vamos a ver dónde está el famoso número de serie Tiene aquí un número de serie No sé si se sabe Ah bueno, si se ve Ahí se ve el número de serie Que bueno Es una edición limitada pero es una edición limitada de seis cifras que puede haber 990.999 ya que muy 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 limitada no está se hubieran puesto podría ser si es limitada infinito vale pues es que es una edición limitada porque es cierto que tiene algunas piezas cromadas como es el parachoques y tal más plateado y lo vemos como brilla y tal está bonito estamos en principio está bonito vamos a ser algo que tenga que saber aquí de las instrucciones papá 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 es un coche tiene dos piezas y esto se pone aquí esto se pone allá para montar las rodillas bueno esto se pone por aquí esto se pone por aquí y esto se pone por aquí buenísimo detalle que tiene ahí el simbolito de Volkswagen en el tapacubos ya están las cuatro rodillas montaditas y vamos a ponerlas en su sitio encajándolas aquí en las pestañitas que tiene aquí abajo el cochecico vale 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 parece que rueda tiene una pinta muy bonita es que es un coche está súper bonito muy chulo no le he puesto la pegatina a la matrícula se la voy a ir poniendo ahí abajo y la otra pegatina va en la tapa del de la tapa aquí está del maletero y voy a la otra pegatina voy a poner primero los palitos que no se vayan a enseñar aquí un hippie y vamos a ver los palos son estos dos piezas que tengo por aquí entiendo que son da igual como los pongas no hay que ver el derecho otro palito otro palito aquí eso es que está bien puesto o que me lo he cargado vale sí vale que apunta presión porque tiene aquí unos circulitos entonces se pone la presión pa 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 vale vale que funciona porque además se abre y aquí se ve y se ve el motorcito y se ve ahí el motorcito un lujo pues el falso techo los agujeros gordos van aquí nosotros van allá luego tenemos la vaca también tiene los retrovisores vamos a poner sus retrovisores correspondientes esto va aquí esto va aquí a ver ojo pues con esto ya estaría el vehículo completo lo que es el el escarabajo que guapo está muy bonito y bueno tiene un montón de complementos bueno tiene un baúl tiene esta caja de herramientas un limpiador de cristales pues he visto que esté bien los cristales jugo el agua pero que podría ser un bidón de aceite que hay que poner unas pegatinas por lo que veo una garrafilla de aceite se ve perfectamente una manguera porque va tiene esta piececita que es un grifo que va aquí en el suelo me parece gracioso la verdad que en cuanto a complementos está bastante bien el vehículo ya decía que tiene esta especie de grifo que se le acopla a la manguera bueno estas son las herramientas que irían dentro de esta caja de herramientas tenemos una llave aquí de estas de asesinar tenemos una llave inglesa tenemos un destornillador de asesinar también tenemos un martillo de asesinar tenemos esto es para calzarse los zapatos también vale para asesinar tenemos una llave inglesa obviamente para asesinar a ver llave inglesa uff tiene tantas cosas y luego tenemos la típica llave pues esta la típica llave del handlife la de asesinar obviamente entonces esto va aquí todo dentro es que no me caben tantas herramientas y ya veis la verdad que está muy bonito este volkswagen beatle limited edition tiene un montón de complementos ya lo habéis visto la manguerita las herramientas el baulito para llevarlo aquí en la vaca y tal los detalles cromados están muy bien los dos espejos retrovisores el parachoques delantero y trasero los tapacubos muy bien la verdad que muy bien de poner algún pero como siempre yo le hubiera puesto unas lucecitas aquí unas lucecitas unos leds para que se encendiera y eso ya sería ya el sumo y bueno aquí podéis ver lo que ha ocurrido ¿no? están todas las armas de asesinar es dexter que está limpiando el coche los rastros de los restos de cadáver que se habían quedado dentro bueno pues situaciones cosas que pasan en la vida y bueno esto era esto era el montaje de este volkswagen beatle de escarabajo que me regalaron el día para mi cumpleaños mi mujer es una chulada ya lo estoy viendo me encanta y nada más que decir si os gusta el contenido como siempre suscribiros al canal si no os gusta el contenido suscribiros al canal o mando a Dexter con las herramientas de asesinar y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego chao adiós esto se me caen las herramientas de asesinar ah, ah, no, ay, no bueno se me caen todas las herramientas de asesinar con todo el martillo uy el martillo pero bien que asesina el martillo ven aquí ven aquí vale pues aquí está el martillo de asesinar muy bonita esta versión esta edición limitada a un millón es que lo digo de coña pero es que está limitada a un millón pero es precioso este Bumblebee no es Bumblebee pero es que es Bumblebee bueno, ahora que soy un poco poquete yo creo que esto se puede poner cruzado esto se puede poner y esto va a ir y aquí nos metemos a nuestro piloto bueno, pues aquí está realmente todo montadito todo chulo con ahí con el señor ahí subido tiki 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 que se va de viaje pues así si nada más gente turururu turururu este es el nuevo coche de Dexter es que me recuerda a Dexter lo siento es e